Continuamos ahorita con la señora Carolina Parra, ella es la representante Ella es la representante de Gale, pues así se dice en español, me imagino que en inglés es gay Es otra base de datos también muy muy grande que nosotros tenemos suscripción Y que nos permitirá pues hacer, tener todo el contenido en nuestras plataformas Entonces bienvenida, bienvenida Carolina Doctora Marta, muchísimas gracias, muy buenos días para todos, ¿me están escuchando ahí? Sí señora, muy buenos días Muy buenos días, sí señora, me escucho bien Perfecto, muchísimas gracias, bueno pues muchas gracias a la universidad, a la biblioteca A la doctora Marta por hacernos la invitación para poder hacer esta capacitación Que les pueda ser útil en estos momentos en que pues nuestros estudiantes están trabajando 100% en línea Como lo mencionaba la doctora Marta, mi nombre es Carolina Parra Y en esta sesión les voy a, vamos a dar una mirada muy rápidamente a lo que es los recursos que ustedes tienen en este momento A través de la biblioteca y cómo hacer esa vinculación en línea Realmente no, no es muy diferente a lo que ustedes ya vieron con mi colega John Jairo En cuanto a que la metodología, la metodología que vamos a abordar hoy es básicamente a través de un link Sin embargo, estamos ya trabajando con la doctora Marta, con el ingeniero Matías Para hacer una integración aún más relevante que es otra que después les vamos a compartir en otra sesión Entonces bueno, voy a apagar acá esto para no interrumpir Entonces, básicamente inicialmente como les decía lo que queremos es mostrar a qué contenidos tienen acceso Y digamos que esto va a ser como un refresh muy rápido de lo que ustedes tienen a través de las bases de datos de Gale ¿Qué pasa? Que en este caso, este paquete que vamos a ver en este momento A diferencia del que estaban viendo con John Jairo que era solo ebooks Aquí ustedes suscriben actualmente un paquete muy grande, muy poderoso que se llama Gale Reference Complete Y dentro de ese paquete van a ver cómo tienen acceso ustedes no solo a libros electrónicos Sino a journals o revistas académicos Diarios, los principales diarios del mundo Fuentes primarias de información que también es permitirle por ejemplo a las áreas de humanidades A las áreas de economía, de derecho Muchas áreas inclusive de ciencia y tecnología poder dar un vistazo a materiales retrospectivos Así como otro tipo de materiales adicionales como material multimedia, casos de estudio, etc. Entonces vamos a dar una mirada muy rápida de qué es Y finalmente vamos a pasar también de manera práctica a crear esos enlaces directos al contenido acreditado Lo importante es que ustedes tengan esas competencias de busca y recuperación de información Que los llevan a información clave que les voy a mostrar cuáles son esas herramientas que nosotros tenemos dentro de Gale Para que ustedes puedan obtener, hacer esa búsqueda y navegación e identificación de la información que les puede servir para sus clases Entonces, básicamente dentro del Gale Reference Complete, como les decía Ustedes tienen la posibilidad de acceder a contenidos en fuentes primarias y secundarias Que cubren más de 400 años de contenido La idea es que tienen contenido multiformato Ya se los mostraba artículos de revistas, journals, casos de estudio, multimedia, periódicos En fin, la variedad de tipos de contenido es muy grande Porque sabemos que cada vez ustedes más no solo se quedan en un libro texto guía Sino que necesitan darle otro tipo de contenidos a los estudiantes Los perfiles de nuestros estudiantes de hoy son muy diferentes a los de hace 2, 3, 4, 5 años Y cada vez más nuestros estudiantes necesitan más contenidos multiformato Videos, audios, texto y una serie de herramientas que les permitan llegar mucho más fácil a esa información También el recurso, el paquete como tal Gale Reference Complete Incluye millones de artículos académicos que son traducibles al español y audibles O sea, todos pueden ser traducidos a nuestro idioma Porque la gran mayoría de contenido académico, como ustedes saben, se produce hoy en día en inglés Inclusive en Latinoamérica, ya muchas de nuestras universidades, sus publicaciones son en inglés Sin embargo, para aquellas personas que no tienen, digamos, esa competencia en el idioma La oportunidad de traducirlo al español en un, digamos que les abre un panorama para entender un poco Si ese contenido específicamente lo pueden utilizar o se van a enfocar en algún artículo que encuentren dentro de la plataforma Y la posibilidad de tenerlo audible es maravillosa porque muchas veces, como les decía Nuestros estudiantes hoy en día son hipertextuales y mientras de pronto están haciendo alguna labor operativa Pueden ir escuchando el artículo o personas con discapacidad visual, limitaciones visuales Entonces le prefieren hacer, escuchar el artículo, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar más que leer Entonces, para todo este tipo de perfiles de estudiantes y de profesores se brindan este tipo de herramientas Y pues básicamente si lo hablamos en términos de contenido y de cobertura Es importante, no sé, no sé aquí, bueno, estamos 27 personas en la sala Y seguramente en este momento tenemos profesores en todas las áreas de conocimiento Escuché por ahí algunos profes de estadística, de biología Pero veo que la oferta académica de la universidad es muy amplia Y seguramente aquí hay profesores de cada una de las áreas Entonces, lo más importante es que vean como el paquete que ustedes suscriben actualmente Tiene una cobertura multidisciplinaria En las áreas de administración y negocios, historia y sociología Filosofía y religión, ciencias políticas, relaciones internacionales Ciencia y tecnología, sustentabilidad y medio ambiente, entre otras muchas áreas Y como les decía hace un momento, es un contenido que cubre más de 500 años de contenido De información, validada académicamente, de información que a veces solamente se encuentra En algún archivo nacional, biblioteca de alguna universidad Pero que hoy en día se puede acceder a través de este tipo de plataformas Y pues los tipos de contenido, quiero dar una mirada muy rápida a estos números, a esta numeralia Para que ustedes se lleven en la mente un poco de qué es lo que, qué tanto contenido pueden encontrar en nuestro paquete Como decía la doctora Marta, es un paquete súper completo Y ya les voy a mostrar también las herramientas Entonces, a nivel de contenido Tenemos más de acceso a más de 20.000 journals y revistas académicas Una buena cantidad de esas revistas Se encuentra con factor de impacto, ¿cierto? Entonces eso le da un nivel muy importante De relevancia al contenido que se tiene Como les decía, hay acceso a más de 3.260 diarios del mundo en texto completo Por ejemplo, podemos hablar del New York Times Del The Economist, el Financial Times Que son publicaciones que hoy en día en diferentes áreas de conocimiento Las estamos consultando para tener el estado del arte Y saber qué es lo que está pasando en el mundo sobre muchos temas Adicionalmente, tenemos acceso a más de 2.900 e-books Estos son e-books, nosotros somos Gale Somos parte de Stengish Learning Pero no son e-books, no son libros texto Son libros de bibliografía complementaria Son diferentes a los libros texto que ofrece Stengish Learning como tal Que ustedes conocen como libros guía Que son los que tienen acceso a través de la plataforma 724 Que les mostraba John Jairo Como les decía también, acceso a más de 320 archivos de fuentes primarias Esto es que nosotros hemos digitalizado muchos archivos históricos O archivos actuales que reposan en universidades En centros de investigación, en archivos nacionales En bibliotecas nacionales, etcétera Como la British Library, por ejemplo Como Oxford, como Cambridge Y estos archivos están allí Y son principalmente archivos históricos, ¿no? Para las áreas, por ejemplo, de administración y negocios Hay un recurso muy completo de información global De empresas, de industrias, de países Con información de reportes financieros Por ejemplo, de inversiones y de empresas Que viene de Thomson Reuters Análisis, ejemplos de análisis FODA O análisis SWOT, análisis DOFA Que conocemos muchos Y que aún siguen siendo vigentes Para planeación estratégica Para toma de decisiones, etcétera Informes de participación de mercado Por ejemplo, para las áreas de marketing También las áreas de administración y negocios Como les decía, también el recurso Incluye artículos en español Porque hay una base de datos especializada En información, en artículos Que provienen de América Latina e Iberoamérica Entonces, de las muchas universidades De Latinoamérica, de centros de investigación Los principales diarios también De nuestros países latinoamericanos Están incluidos allí en nuestro idioma español Entonces, la mayoría de estos contenidos Son contenidos en texto completo Actualizados al último número Que ha publicado cada uno de estos editoriales O de estas universidades Entonces, dan Permite, por ejemplo Están indexadas todas las revistas De la Javeriana De la Universidad de los Andes Muchas de la Universidad Nacional Aquí en Colombia Solo por darles un ejemplo Y más Pues, de las principales universidades Por ejemplo, que están Liderando los rankings en América Latina De la Pontificia Católica de Chile De Sao Pablo De la UNAM En fin De todas estas universidades En nuestra región Adicionalmente también Tanto para el área de medio ambiente Sustentabilidad Recursos naturales Como de negocios Hay indexadas más de 200 2.000 casos de estudio Perdón Que también es una metodología Que hoy en día se utiliza mucho Para el desarrollo de pensamiento crítico De los estudiantes Y demás Entonces, pues bueno Esa es rápidamente Como la mirada De qué es lo que tienen De qué tipo de contenido Tienen ustedes acceso Si se dan cuenta Hay mucho material Muchos contenidos Que se podrían vincular A los Al LMS Que ustedes manejan Entonces, básicamente Lo voy a resumir aquí En tres grandes pasos Para pasar a la plataforma Y hacerlo prácticamente De manera práctica Entonces, en el paso uno Es la búsqueda o navegación Para encontrar Esos materiales Esa información confiable De acuerdo a las necesidades De información De cada una de sus clases Luego pasamos Una vez hemos identificado eso Pasamos a hacer A generar El link Que era tal cual Ustedes lo veían Con mi compañero Que presentó En la sesión anterior Generar ese link O ese URL Persistente Que es la clave Para que se permita Vincular directamente Dentro del LMS Y por último Copiar ese URL Y llevarlo A cada uno De nuestros De nuestros cursos ¿No? ¿Cómo? ¿A qué tipo de contenidos Podemos hacer estos enlaces? Tanto a documentos Específicos Sea revistas Sea noticias Sea audios Sea casos de estudio Cualquier tipo de contenido O sea, nosotros Podemos generar Ese link Que lo llamamos Get link A cualquier tipo De contenido Que está dentro De nuestras herramientas Y dentro De nuestras plataformas O también A resultados de búsqueda Muchas veces Ustedes como profesores De pronto tienen Como Les quieren dar Como una Un conjunto De documentos Y que cada uno De los estudiantes Identifique O seleccione Alguno Y trabaje de ellos Entonces Si ustedes Se pueden hacer Ya les voy a mostrar En la plataforma Pueden también Generar ese link O ese URL Persistente Para una búsqueda Especial Para un tema Especial Que les lleve A los estudiantes A una colección A un conjunto De contenidos Que puedan empezar A investigar Entonces Bueno Ahora sí Después de esta Introducción Y contextualización Nos vamos A la práctica Entonces Voy a Detener acá Voy a compartir La otra pantalla Permítanme un segundo Me cambio De pantalla Para pasar Ya directamente A La plataforma Me confirman Por favor Si están viendo Ahora la plataforma De la página web La página De la biblioteca Sí señora Sí Ok Perfecto Bueno pues Entonces Aquí ya estamos Dentro de nuestra página De biblioteca Voy a cerrar Ay no Perdón Espérenme un segundo Porque se me Ya Entonces Como ustedes saben La Los accesos A las bases de datos Están acá Dentro de la página Principal De la biblioteca Vamos a Suscripción De bibliotecas Inmediatamente Podemos acceder A toda la gran oferta Que la biblioteca De la universidad Tiene para ustedes Entonces Los recursos Que estamos Revisando En esta mañana Son estos De Gale English Learning Entonces Todos los que ustedes Vean aquí Con este logo Gale Son los que están Incluidos Dentro de nuestra Plataforma De hecho Hay un vínculo Principal Este que dice Gale Solito Es el que Los lleva A un menú Como este Ay perdón A un menú principal Espérenme Me regreso A este menú principal Entonces Aquí van a poder Acceder A todas Las bases De datos Realmente Si ustedes Se dan cuenta Es una cantidad De contenido Excepcional De más de 30 recursos En todo tipo De material Y en todo tipo De contenidos Entonces Es muy Muy amplio Inclusive Lo que ustedes Pueden hacer Es empezar Recuerdan Que veíamos En la presentación Que nuestro Primer paso Es empezar A hacer Las búsquedas Las búsquedas Sobre el contenido Que necesitamos Entonces Nosotros Podríamos Entrar A cada uno De estos Ítems A cada uno De estos links Que es una base De datos Recuerden La única Que está en español Es esta Que vemos acá Que se llama Gale One File Informe Académico Es la única Que tiene contenidos En español Que es la que viene Principalmente De Latinoamérica El resto De contenidos Están en inglés Entonces Podríamos ir Si es psicología Si es terapia física Si es humanidades Podemos ir A la parte De literatura A la parte De fuentes Primarias Si es economía Y administración Podríamos ir A Business Insights Global Es decir Podríamos Por ejemplo La parte De periódicos Recuerden Que les decía Que son más Más de 3200 Periódicos Y medios Del mundo Entero Entonces Bueno Acá por ejemplo Este tipo De contenido Es para Lo accedemos A través De esta Plataforma News Pero si Quisiéramos Hacer una Búsqueda Completa En todos Los recursos Para no De pronto Quedarnos Corticos En que se nos Quede por fuera Algún tipo De información Lo podemos Hacer a través De esta Caja de Búsqueda Que busca En todos Los recursos Y se dan cuenta Que yo puedo Elegir En cuáles Recursos Buscar Y en cuáles No Si yo quisiera Ir por ejemplo A todos Los recursos Los selecciono Todos Y empiezo A hacer Por ejemplo Una búsqueda Entonces vamos a hacer Por ejemplo Vio que Mystery Entonces Utilizo Un término De búsqueda Esto es clave Recuerden ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros cometemos El error Y nuestros estudiantes Cometen el error De utilizar Grandes frases Como lo hacemos En Google Que ponemos Una frase Completa En este tipo De herramientas Un tip Importante Para que Obtengamos Información Relevante Es que Podamos llegar Única y exclusivamente Con términos De búsqueda O si queremos Armar una frase Utilizamos A través De búsqueda avanzada Y la utilización De operadores Booleanos Vamos a llegar A una ecuación De búsqueda Que es como si fuera Esa frase Que conocemos Donde podemos Tener Mucha más Información Y digamos Que Hacer Un filtro Mucho más Acotado Respecto A los Contenidos Que necesitamos Entonces Bueno Aquí ya Nosotros Entramos A la Plataforma No sé Si seguramente Ustedes Ya habían Tenido Algún Tipo De capacitación Específicamente De la Plataforma Pero aquí Estamos Recuerden En ese Primer Paso De llegando A búsqueda De información Relevante Para nuestra Clase Entonces Si se dan Cuenta Aquí Nuestra Página De resultados Lo que Nos muestra Es información De revistas Generales Publicaciones Académicas En el Área De bioquímica Que fue la Búsqueda Que hicimos Para el Ejemplo En libros En noticias Imágenes Y videos ¿Sí? Entonces Digamos Que aquí Podemos irnos A cualquiera De estos Contenidos Yo Definitivamente Digo Quiero ir A revisar Todas Las publicaciones Académicas Que puedan Haber Sobre Esa Área Seguramente El término De búsqueda Que utilicé Fue muy Grande Si se dan Cuenta Estamos Llegando A casi Que a los 500 Mil Resultados En Información Sobre Bioquímica Pero ¿Qué pasa? Que Justamente Por eso Es que Nosotros Hemos Definido Y Nosotros Somos La única Plataforma De bases De datos Que Trabajamos Con Herramientas De minerías De textos Y Datos Que es Lo que Conocemos Como Big Data Hay tantas Cantidades De Información En Este Tipo De Recursos Que Imagínense Todo Lo que Nos va A llevar Poder Analizar Estos 500 Mil Resultados De Publicaciones Académicas Únicamente Que Generalmente Son Las Más Relevantes En Nuestro Estudio ¿No? Entonces Pues Si Aquí Podríamos Empezar A Revisar Uno Por Uno Cuáles Son Los Artículos Que Se Tienen Sobre Esta área Pero Entonces La Invitación Lo que Les voy A Mostrar Aquí Muy Rápidamente Es Como A Través De Este Vínculo Que Ustedes Ven Aquí Que Se Llama Topic Finder Vamos A Tener Por Ejemplo Este Tipo De Resultados Organizados De Forma Gráfica Esto Es Una Gráfica Interactiva Una Gráfica De Calor Donde La Mayor Cantidad De Contenidos Están En Los Colores Más Oscuros Y En Menor Cantidad Están Los Colores Más Claros Entonces ¿Qué Pasa Yo Si Por Ejemplo Quisiera Ver Sobre El Tema De Proteínas Entonces Yo Puedo Dar Click Acá Si Se Dan Cuenta Es Una Gráfica Interactiva Que Me Va Llegando Solo Proteínas Recuerdan Que Había Casi 500 Mil Resultados Entonces Solo Sobre El Tema De Proteínas Ya Nos Lleva 26 Resultados Y Si Yo Quisiera De Pronto Específicamente Analizar Todo El Tema De Metabolismo Por Ejemplo Me Lleva 5 Resultados Se Dan Cuenta Como En 3 Clicks Llegué De Información Muy General A Información Muy Específica Que Ya Puedo Empezar A Analizar ¿No? Entonces Bueno Esto Esto Es Bien Importante Para Todo Ese Proceso Ese Primer Paso Dentro De Nuestra Integración Al MS Que Es Encontrar Información Relevante Y Creo Yo Que Es El Paso Más Importante Porque Digamos Que La Vinculación Van A ver Ustedes Que Es Muy Fácil Entonces Ya Cuando Entramos A Este Tipo De De Resultados Digamos Que Si Yo Quiero Enfocarme En Todo El Tema De Metabolismo O Por Ejemplo El Tema De Bioquímica En Las Proteínas Y Los Músculos Yo Ya Puedo Por Ejemplo En Este Caso Llegué Solo A Tres Resultados Si Estos Son Los Tres Resultados Que Yo Quisiera Vincular A Mis Estudiantes Para Que Analicen Yo Puedo Ir A Cada Uno De Estos Entonces Yo Ya Estoy Entrando Al Artículo Y Ya Aquí Abrí Digamos Que Ya Abrí El Contenido Ya Aquí Estoy Dentro Del Artículo Este Artículo Por Ejemplo Podemos Ver Que Viene De Este Marzo Fue Publicado Marzo 28 Del 2020 Viene De Esta Revista Que Se Llamó Vecity Fitness And Wellness Week El Editor De Esta Revista Es News Air Age Bueno Tenemos Que Es Un Artículo Con Una Longitud De 554 Palabras Y Un Nivel De Medición Lexile De 1450 Entonces Esto lo Hace Que Es Un Artículo Más O Menos Mediano Pero Aquí Tenemos Digamos Que Toda La Información De Ese Artículo Ya Podríamos Leer El Artículo Y Vemos Todos Los Términos De Búsqueda Que Están Relacionados Acá Entonces Ese Algoritmo Que Yo Utilicé Para Llegar La Información Se En Todos Estos Términos Relacionados Inclusive Algo Interesante Aquí Antes De Pasar A La Vinculación Es Que Quiero Mostrarles Se dan Cuenta Ustedes Todos Estos Artículos O Estas Palabras Perdón Que Están Señaladas Con Un Hiper Vínculo Están Señaladas En Subrayadas En Azul Que Pasa Que Si Yo Quisiera Ahondar O Profundizar Recuerden Que Este Tipo Por Ejemplo De Artículos Son Como Resultados De Una Investigación O Lo Que Un Experto Escribió Sobre El Tema Y Demás Pero Si Yo Quisiera Profundizar Por Ejemplo En El Tema De Obesidad Yo Le Puedo Dar Click Allí Y Es Una herramienta Que Llamamos Hyperlink Entonces Desde Un Artículo De Una Base De Datos Puedo Ir A Un Libro Que Me Complementa Más El Término El Término Que Estoy Viendo Entonces Por Ejemplo Yo Pudiera Ir A Este Que Es Un Libro Aquí Estoy Yendo A Gale Ebooks Si Se Dan Cuenta Es La Plataforma Nuestra De Ebooks Que También Ustedes Tienen Acceso Y Ya Estoy Yendo A Particularmente A Una Publicación Que Habla Sobre Ciencias Que Es Nuestra Es Publicada Por Nosotros En Gale Y Aquí Está Más Nivel De Concepto Respecto A La Obesidad A La Nutrición Y Demás Entonces Si se dan Cuenta Se puede Enriquecer Muchísimo Muchísimo La Información Voy a Devolverme Al Artículo Principal Que Es Este Así Pasa Con Cualquiera De Las Otras De Los Otros Términos Que Se Pueden Que Están Señalados En Azul Ustedes Pueden Complementar Toda Es Información Bueno Este Este Digamos Que Es El Artículo Principal Quiero Pasar Rápidamente Por Las Herramientas Para Que Ustedes Tengan Una Idea Sobre Todo Las Principales Que Es Poder Traducir El Artículo Recuerden Recuerden Hablábamos De Que El Artículo Se Puede Traducir Uno Selecciona El Idioma En Este Caso El Español Y Lo Traduce Entonces Acá Inmediatamente La Plataforma Nos Muestra Una Liberación De Responsabilidad En Donde Notificamos A Los Usuarios Que Son Traductores De Máquina No Son Traductores Humanos Por Lo Tanto No Son 100% Perfectos Pero Para Aquellos Que No Manejan El Idioma Inglés Les Puede Dar Una Idea De Si El Artículo Les Sirve O No Y Puedan Profundizar Mayor Pues Mayor Tiempo Y Enfoque En Este Artículo Si Se Dan Cuenta Por Ejemplo Las Palabras Que Están En Mayúscula Este Tipo De Traductores No Las Traduce Porque Muchas Veces Se Toman Como Nombres Propios Entonces Eso Hasta Que La Traducción Sea Un Poco Más Correcta Entonces Aquí Está Aquí Está El Artículo Voy A Devolverme Aquí Está La Trig Ay Me Devolví Mucho Asimismo Otra De Las Herramientas Que Les Gusta Mucho A Los Estudiantes Y A Nuestros Usuarios En General Es Este Tema De Escuchar Entonces Yo Puedo Escuchar El Artículo Mientras Este Conectado En Línea Que Eso Es Importante O Que Si Mis Estudiantes No Tienen La Opción De Tener Internet Todo El Tiempo Mientras Que Puedan Tener En Internet Lo Puedan Descargar Aquí Simplemente Les Dice Que Para Uso Educativo Yo Le Digo Que Si Y Empieza A Descargarse Un Archivo En MP3 No Si Lo En Formato Audio De Este Artículo Que Estoy Consultando Entonces Esa 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 Va 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 Hacer Que Toda La Comunidad Educativa Y Todos Los Estudiantes Lo Utilicen Es Por Ejemplo La Integración De Google Microsoft Ustedes Se Dan Cuenta Que Tanto Acá Están Los Logos Como Acá Arriba No Se Si Lo Habían Notado Está La Sesión El Inicio De Sesión Con Google Microsoft Esto ¿Qué Quiere Decir? Que Como Todos Hoy En Día Trabajamos Con Nuestra Nube Ya sea Google Drive O OneDrive Y Muchas De Las Cosas Que Necesitamos Consultar Más Alemano Están Allí La Idea Es Que Todos Los Contenidos De Las Plataformas Se Puedan Descargar Y Se Puedan Llevar A Nuestra Nube Entonces Ya Muchas Veces En Estas Plataformas Dicen No Creo Un Usuario En Su Área Personal Para Que Si Nosotros Ya Tenemos Otras Nubes Tenemos Tantas Contraseñas Hoy En Día Que Poner Otra Contraseña Más Para La Plataforma De Para Tener Una Biblioteca Especial En La Base De Datos De Gale O De Cualquier Otro Recurso Pues No Tiene Sentido Entonces La Idea Es Que Vayamos Y Utilicemos Los Ambientes En Los Que Hoy En Día Todos Nos Estamos Moviendo Y Cuales Son Google Y Microsoft Entonces Nosotros Podemos Hacer El Inicio De Sesión Aquí Yo Lo Puedo Hacer Por Ejemplo Con Google No Sé Que Cuenta De Correo Mantengan Ustedes En La Universidad Si Son Google O Microsoft Son Cuentas Microsoft Básicamente Son Cuentas Microsoft Entonces Perfecto Ustedes Podrían Hacer La Integración También Con Su Cuenta Lo Único Que Tienen Que Hacer Es Poner Allí A Mí Ya Me Identifico Si Se Dan Cuenta Con Google Porque Pues Este Es Mi Computador De Trabajo Y Yo Ya Estoy Loggeada En Mi Sesión De Google Previamente Pero Si Vamos A Hacerlo Por Primera Vez Únicamente Al Dar Click Aquí En Google O En Microsoft Como Es El Cuenta Institucional Simplemente Les Va Pedir El Corre Electrónico Y La Contraseña Listo Ya Los Identifica Entonces No Hay Ningún Tipo De Problema Cuando Ya Están Loggeados Ya Yo Puedo Enviar A Mi Este Documento Si Es Algo Que Quiero Tener A La Mano Porque Estoy Desarrollando Un Trabajo Un Paper Mi Tesis Alguna Investigación Yo Simplemente Le Digo Listo Guardar Mi Google Drive Y La Plataforma Me Avisa Que Los Documentos Fueron Enviados A Google Drive Y Que Aparecerán Allí En Breve Por Ejemplo Escuchaba Una Una Pregunta De Alguno De Ustedes Que Decía Que Ahorita No Está Trabajando Con Blackboard Pero Está Trabajando En Teams Y A Través De Esa Plataforma Me Imagino Que Comparte Toda La Información Entonces Puede Compartírsela A Descargarla Si se dan cuenta Acá Está La Opción De Descarga En Este Menú De Herramientas Aquí Arriba Y Inmediatamente El Documento Se Descarga En PDF Entonces Recuerden Que Todos Absolutamente Todos Los Contenidos Que Ustedes Pueden Acceder A Través De Estas Plataformas O De La Plataforma De Toda La Colección De Gale Reference Complete Está Vinculado Bajo Está Digamos Que Validado Para Todos Los Derechos De Autor Y Demás A Través De La Suscripción Que La Universidad Tiene Con Nosotros Entonces Todos Los Contenidos Pueden Ser Digamos Que En El caso De Que Necesitaran No Solo Hacer La Vinculación A Través Del LMS Sino Que A Través De Otras Alternativas Quieran Compartir La Información Lo Podrían Hacer Por Ejemplo Aquí Yo Ya Descargué El PDF Y Este Es El PDF Que Podríamos Compartir Con Nuestros Usuarios Si Se dan Cuenta Dentro Del PDF Está Incluida La Cita Bibliográfica Lo Importante Es Que Siempre Nosotros Coloquemos La Cita Bibliográfica Desde Donde Estamos Accediendo A Este Tipo De Información Eso Es Como Lo Mínimo Requerido Para Cuando Nosotros Compartimos Este Tipo De De Contenidos Espérenme Que Ahora Esta Barra No Me Deja Moverlo Ok Listo Entonces Digamos Que Esas Son Herramientas Importantes Que Es Importante Que Ustedes Puedan Conocer Y Que Son Diferentes De Pronto A Otro Tipo De Herramientas Que Ven En Otro Tipo De Plataformas Algo Que Si Se Encuentran En Todas Las Plataformas Que Seguro La Vieron Ahora En La Sesión Anterior Es La Opción De Citación Que Es Muy Relevante Yo Les Mostraba La Cita Que Aparece Cuando Descargamos El PDF Pero ¿Qué Pasa Si No Lo Descargamos Y Estamos Compartiendo El LMS Es Importante Que Nosotros Pongamos Siempre La Cita De Dentro De Esta Citación Está La Opción MLA Octava Edición Y APA Sexta Edición Chicago Style Que Sabemos Que En Latinoamérica No Se Utiliza Mucho Pero Que También En Otras Partes Del Mundo Si Y Que También Por Ser Estas Plataformas Mundiales Tenemos Que Cubrir Todos Los Requerimientos Básicos De Todas Las Regiones Entonces Muchas Veces En Nuestra Región Se Utiliza Es La La Cita Bibliográfica En Este Formato Específicamente Ya Nos Dice Inclusive El Formato Indica Obviamente Cómo De De Dónde De 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 como Mendeley, que son otros gestores bibliográficos que ustedes utilizan. Bueno, ahora sí, digamos que habiendo dado un vistazo a todo lo que ustedes pueden obtener, habiendo identificado un contenido específico y viendo las diferentes herramientas que ustedes pueden tener, vamos a ir al segundo paso que veíamos en nuestra presentación inicial, que es la obtención del vínculo. Aquí arriba tenemos Get Link, ¿cierto? Entonces, recuerdan que les decía que el vínculo o el URL o Bookmark se puede identificar tanto de un documento específico como de un conjunto de documentos, un resultado de búsqueda. Entonces, aquí tenemos el link. Aquí arriba simplemente tenemos la opción, la herramienta para generar el vínculo. Muchas veces en otro tipo de plataformas como YouTube y otras plataformas de contenidos hoy en día, el vínculo que generalmente copiamos es este de arriba, ¿cierto? Acá no, recuerden que hablábamos de obtener el vínculo persistente a ese artículo que yo necesito que consulten los estudiantes. Pues este es el link que genera la plataforma y es el que podemos copiar para llevar a nuestro LMS. Si queremos que nos lleve específicamente a este recurso, a este contenido. Entonces, voy a pasar al Blackboard. Aquí nosotros tenemos acceso a este curso prueba sobre integración de bases de datos, ¿no? O sea, estábamos hablando de metodología de investigación, de pronto aquí estamos, vamos a crear un nuevo elemento. Y simplemente lo vamos a hacer exactamente igual como lo estaban haciendo en la sesión anterior. Entonces, aquí podemos crear el nombre, ¿vale? Entonces, es bioquímica, proteína y músculos. Voy a dar un ejemplo. Y aquí es donde vamos a poder vincular nuestro artículo a las bases de datos. Y aquí ya, simplemente, aquí lo que podemos hacer es simplemente poner una descripción, queridos estudiantes, bueno, todas las indicaciones que puedan, que necesiten ustedes dar del caso para los estudiantes. Y ya simplemente decimos enviar. Entonces, esa es, pues, una integración muy sencilla que se hace simplemente a través del URL directo a los contenidos de nuestras plataformas. Ya, como les decía, la idea es que podamos nosotros vincular otro tipo de, de hacer una integración mucho más completa desde el Blackboard, que va a ser otra sesión que podemos hacer o un video que les podemos compartir después, para que dentro de Blackboard puedan ustedes directamente encontrar el acceso a las herramientas, a las plataformas. Es decir, que no tengamos que hacer todo este camino que dimos a través de la biblioteca, sino que directamente el enlazo a nuestros recursos va a estar dentro de los menús de la plataforma. Pero eso es algo que estamos trabajando con la doctora Marta y con el ingeniero Matías para poder integrar. Por el momento, lo que ustedes pueden hacer es utilizar este vínculo desde nuestras plataformas a las diferentes actividades, foros y demás que puedan tener ustedes, que puedan ser útiles para ustedes dentro de sus trabajos. No sé si, pues ya dimos como un vistazo a todo lo que hay dentro de la plataforma y cómo es el paso a paso esos tres grandes pasos que hay que hacer. Buscar, navegar y buscar información, poder generar el link y poder pegar ese link, ese URL a sus clases virtuales. Entonces, quisiera saber si de pronto hasta acá tienen alguna duda en el manejo de plataforma. Voy a mostrarles ahorita cómo es un ejemplo de cómo se genera el link desde una búsqueda, ¿no? Para que sea lo que ustedes integren no sea un documento específico, sino una cantidad de documentos que están vinculados. Buenos días, yo dejé un mensaje porque estaba revisando, haciendo el ejercicio y hay unos libros que solo muestran el resumen. ¿Cómo se podría acceder a ellos, al menos de forma en línea? Sí, tendríamos que ver cuáles son los contenidos específicos a los que están accediendo, porque este tipo de, si es un libro, debe estar el libro completo. Si es un artículo, muchas veces los artículos, por ejemplo, de editoriales como Elsevier, como Springer, como Nature, muchos de esos artículos están indexados únicamente el resumen, porque ese es el acuerdo de lo que nos permite hacer los editores. Entonces, es posible que ese sea el caso particular del documento que me está mencionando. Permítame, profesor, yo ya veo en el chat, a ver si... Ah, no, no había puesto el acceso en el chat, ¿verdad? ¿Al contenido que me está mencionando? Sí, en el chat lo dejé. A ver, yo lo, no, no lo encuentro. Si me lo puede enviar nuevamente, profesor, por favor, y lo revisamos. Entonces, recuerden que eso sí pasa en este tipo de, ay, no cerré, en este tipo de herramientas. Y es que, si nosotros vamos, por ejemplo, a la plataforma de e-books, que es esta, dentro del acceso principal que les mostraba, si quieren voy a mostrarlo inicialmente, desde acá, cuando ingresábamos, hay un acceso que es a gale e-books. Absolutamente todos los más de 3,000 libros que ustedes acceden a través de esta plataforma están completos. O sea, el libro está de principio a fin, solo que está dividido en, por temas y subtemas. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo nosotros fuéramos a medio ambiente, podemos ir a navegar dentro de todos los contenidos que hay sobre medio ambiente y podríamos ir a consultar cualquiera de estos contenidos. Entonces, vamos a ir. Aquí tenemos, por ejemplo, si fuéramos a consultar todo el tema de animales de granja, entonces está este, este libro, para este libro en particular, está absolutamente todo el libro, solo que si se dan cuenta ustedes acá, cuando lo consultamos, está dividido en links por los grandes temas y subtemas que hay dentro del libro. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ir a alimentación, voy a este capítulo de este libro y ahí encuentro toda la parte, todo lo que tiene que ver con alimentación, que es uno de los capítulos del libro. No pasa lo mismo con las, con las bases de datos que tienen artículos. Voy a devolverme acá, por ejemplo, a Academy One File. En muchas, estas son bases de datos de publicaciones periódicas. Entonces, en este tipo de recursos hay, hay contenidos indexados, solo la referencia bibliográfica. Dependiendo la, la, la autorización que el dueño del contenido, el editor, nos da para indexar dentro de la plataforma. Entonces, puede haber, eh, eh, contenidos que está solo la referencia bibliográfica. Hay algunos, como los de Elsevier, que está toda la colección de resúmenes de Elsevier. Y hay otros contenidos que si el editor nos ha autorizado publicar el, el texto completo del contenido. Y eso depende de los acuerdos que nosotros firmamos con ese, con los editores y los dueños de contenido. Nosotros, por ejemplo, si se dan cuenta, toda la parte de Gale e-books son nuestros, son nuestros e-books. Y por eso también está la, la posibilidad de poderlos consultar, eh, completos. Y así con otro tipo de contenidos que hay propios dentro de las plataformas. Eh, pues son contenidos que nosotros, si son contenidos propios, los publicamos absolutamente todos. Por ejemplo, si nosotros fuéramos, vamos a ir a hacer una búsqueda avanzada. Por ejemplo, si quisiéramos consultar algunos de esos, eh, eh, publicaciones importantes o reconocidas en el mundo como el The Economist. Voy a buscarla por publicación mejor. Muchas de esas publicaciones, eh, las tenemos dentro de la plataforma completa, la publicación, hasta el, el último número que existe de esa publicación. Que eso es bien importante. Entonces, por ejemplo, si vamos al The Economist, si se dan cuenta, la última, el último número que tenemos es el que se publicó el pasado 18 de abril. Entonces, está lo más reciente de esa información. Hay otros casos, por ejemplo, como el, el Financial Times. Me lo busco, me lo busco, fue, ahora voy a volver. Por publicación. Hay otras publicaciones como Financial Times que sí tienen un nivel de actualización de 30 días menos. Porque eso es lo que el Financial Times nos indica. Entonces, todo depende, eh, de lo que el editor nos permita publicar dentro de, dentro de nuestras plataformas. No sé si el profe me envió aquí el, el archivo. A ver, vamos a copiarlo. Vamos a ver qué tipo de contenido es. Este, como este, este es el caso que le mencionaba, profe, eh, en las bases de datos de publicaciones periódicas. Esta, por ejemplo, la Academy One File, que es la más grande que existe, eh, se tiene únicamente para este caso. Lo que Ringgold nos ha permitido es publicar única y exclusivamente la, la cita bibliográfica del libro. Eso muchas veces nos dicen, bueno, y a mí, ¿a qué me sirve? Eh, la idea es que a través de una sola búsqueda, a través de este tipo de plataformas, podamos identificar todo lo que existe de un tema. Y podamos ver qué tanto se ha escrito o no. Bueno, ya, ah, para estos casos, por ejemplo, muchas veces, eh, las bibliotecas prestan servicios de que consiguen el libro, lo buscan por, con mutación bibliográfica, por alguna, eh, otra, alianza que tengan con otra biblioteca de otra universidad y demás. Y les consiguen el libro específicamente si ustedes lo quieren ver. Eh, pero nosotros, digamos que en este caso, Wiley y Blackwell, que son las, el, el dueño del contenido, lo único que permite es que se diga que el libro existe, ¿no? Como para dar una, una información general de todo lo que sobre ese tema se ha escrito. En este caso, supongo que es ecología. No sé si, si despeje su duda, profe. Bueno, ok. Y si se dan cuenta, eh, si se dan cuenta, básicamente, la, el nivel de integración, digamos que ya a nivel de lo, lo, lo que, el objetivo principal de la sesión era ver cómo se hacía la integración dentro del, el Blackboard, que es el LMS que ustedes trabajan, pues básicamente es a través de URLs, es el link que se identifica dentro de la plataforma, que se genera y que se puede, y que permite, eh, vincularlo directamente a ese contenido al Learning Management System que ustedes trabajan. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, recuerdan que les mostraba al principio de la presentación, que la otra opción es poder hacer una, una vinculación a través de URL, de todo una cantidad de, de, de resultados. Entonces, si yo hago aquí, vamos a cambiarnos de área, vamos a ir al área de planeación estratégica, por ejemplo. Entonces, si yo voy directamente al tema, ay, se desconectó, volver a entrar por acá. Strategic planning. Ahí. Se me fue un símbolo de más. Entonces, vamos a hacer el ejercicio simplemente de cómo generar el link de una serie de resultados. Obviamente, por ejemplo, acá nuestros resultados están súper, súper grandes también en tema de planeación estratégica. Yo me voy, por ejemplo, directamente a publicaciones académicas, me puedo ir a libros. Y puedo ir, eh, digamos que facetando la, la búsqueda de alguna manera. Recuerden que la búsqueda la podemos facetar también a través de este topic finder. Pero en este caso me voy a quedar a este nivel porque quisiera mostrarles el vínculo que se, aquí a este nivel también obtenemos nuestro link. Y ya este link nos está llevando directamente. Voy a enviar este. Este link ya nos está llevando, eh, directamente a la cantidad de resultados, a todos los resultados de búsqueda que puede tener el, el, el estudiante, eh, pues acceso, ¿no? Entonces, eh, es bastante poderoso. Yo, yo podría ir, por ejemplo, si quisiera que solo consultaran las noticias que tengan que ver sobre planeación estratégica. Lo puedo hacer acá, me puedo pasar a noticias, me puedo pasar a videos y siempre tener el link donde les puedo dar a los estudiantes, a pesar de que está filtrado de alguna manera en los resultados, una gran cantidad de contenidos en donde ellos se enfoquen en su investigación. Entonces, no es darles todo masticado, como decimos, a los estudiantes, pero sí es poderlos ir guiando dentro de los procesos de investigación y que les permita desarrollar toda una serie de competencias informacionales, informativas y mediáticas donde puedan sacarle la mayor cantidad, el mayor provecho, pues, a este tipo de contenidos. Y ya les digo, eh, poderlo, eh, poderlo vincular a través de estas herramientas, es, por ejemplo, el vínculo que yo acabo de copiar, yo podría generar otra actividad. Aquí, planeación estratégica. Y poder hacer el vínculo directamente a la, a la, a los resultados de búsqueda que me da la plataforma. Entonces, son, digamos que aquí hicimos el ejercicio con dos grandes áreas. Ir, ir, eh, en el, en el ejemplo de bioquímica y de proteína y de músculos a un, a un contenido específico. O ir a través de, eh, aquí ya estoy llegando el contenido. O ir a mi resultado de búsqueda, donde lo estoy llevando directamente a los, eh, las publicaciones académicas, por ejemplo, que fue el link que, que copié, ¿no? Entonces, pues, eso, eso era lo que queríamos compartir en la, en la mañana de hoy, muy rápidamente para que pudieran dar un vistazo a cuáles son esos tres grandes pasos que necesitamos para compartir información dentro del LMS. Y que puedan aprovechar esta gran cantidad de contenidos académicos, validados académicamente entre pares y por nuestros, eh, áreas de, de gestión de contenidos, para que ustedes ya puedan simplemente ubicar el contenido y, eh, robustecer y fortalecer todos los contenidos que necesiten sus clases. No sé si hay alguna otra pregunta dentro de la sala, con mucho gusto la revisamos. Tengo una inquietud. Claro, profe, dígame. Hola, eh, quería preguntar, después llegué tarde a la, a la sesión, eh, no sé si se podría enviar el video completo desde las nueve de la mañana para que, pues, podamos retroalimentarnos de todo. Y la segunda pregunta que te tenía era si él tiene, eh, contenido en español. No sé, porque, como te digo, vine tarde. No sé si ustedes manejan contenido en español o cómo se podría por temas de facilidades en algunos estudiantes que no manejan la lengua. Claro que sí, profe, muchas gracias por su pregunta. Sí, eh, nuestros, eh, host de la reunión, nuestros anfitriones, Matías y la doctora Marta, nos, nos mencionaban que sí, que la reunión está siendo grabada. Entonces, seguramente ellos, eh, la, la van a poder compartir a ustedes. Eh, de todas formas, yo les voy a compartir a ellos para que lo repliquen con ustedes una guía de uso muy fácil. Les voy a, no sé si ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, no se está mostrando. No, señora. Ok, esta guía de uso, igual se las voy a compartir para que ustedes la puedan tener. Ay, ¿dónde está? ¿Por qué no me la permite ver? A ver, ya les comparto. Acá está. Esta guía de uso es un documento súper sencillo de dos páginas que ustedes pueden tener a la mano de tal forma que puedan recordar cómo se crean los enlaces directos, ¿no? El URL directo para poder, eh, 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 vincular las, las, los contenidos a su LMS. Entonces, son, son dos hojitas muy sencillas, pero que inclusive si quieren lo pueden colocar al lado de los accesos de la, de la base de datos. Entonces, eso por un lado, eh, lo segundo, profe, respecto a su segunda pregunta, eh, sí, yo les comentaba que también tenemos información en español. Si nos vamos al menú principal, si nos vamos al menú principal, que es al cual accedemos a través de este vínculo dentro de la biblioteca, eh, de la universidad. Van a poder ustedes ver todas las, todas las diferentes bases de datos que conforman el gran paquete del Reference Complete. Y acá vemos uno que se llama Informe Académico. Entonces, nosotros si queremos hacer búsquedas únicamente en español, la, eh, la recomendación es que vayamos a este, a este recurso. Entonces, este recurso ya, eh, un 98% son contenidos en español, que vienen de universidades, centros de investigación y diarios en Latinoamérica y en España. Eh, y un, un porcentaje obviamente está en portugués, que es todo lo que viene desde Brasil, universidades como la Universidad de Sao Paulo y demás, que son muy reconocidas en el, en el tema académico en la región. Eh, y algo de inglés, porque toda, ya Universidad Nacional y algunas otras universidades en nuestra región, seguramente ustedes también ya están publicando contenidos en inglés. Entonces, aquí puede que encuentren algún, a porcentaje de contenidos en inglés, pero principalmente está en español. Entonces, si por ejemplo buscamos, eh, eh, Van a ver ustedes que a nivel de español, obviamente la cantidad de contenidos es un poco más baja respecto a lo que vemos si hacemos la búsqueda completa por el Power Search. Eh, pero aquí encontramos muchos contenidos y aquí principalmente, aquí digamos que en este recurso, si no se van a encontrar tanto con lo que veíamos con el profesor Javier, si no estoy mal, que había muchos, eh, eh, contenidos que de pronto solo estaba la cita bibliográfica y el resumen. En informe académico, la mayor cantidad de contenidos está en texto completo. Entonces, van a poder ver el archivo, el, el artículo completo. Y aquí ya funciona igual que lo que vimos en las otras plataformas. Aquí podríamos, eh, gestionar el link, el URL para vincular en nuestro LMS de este resultado, de todos estos resultados, 88 resultados de revistas. O si vamos al artículo específico, este por ejemplo es un artículo de Ediciones Nobel, Redes para la Ciencia, de Beatriz Barco, de 2088 palabras. Es una entrevista que se le hizo a ella y ya podríamos acá en la parte de arriba siempre encontrar el URL de vinculación al M, al Blackboard. Bueno, profe, también, también, eh, vale la pena aclarar que si se llega a tener, eh, no sé si, si no alcanzó a, a escuchar esa parte, pero la idea es que si se hace la, si se hace la, si se hace la búsqueda, por ejemplo, strategic, o branding pongamos, para ir a otra área. Si se hace la búsqueda en inglés, también es importante que usted conozca que está la posibilidad de hacer la, la, la traducción de los artículos. Entonces, acá, si el artículo está en inglés, lo podemos traducir. Seleccionamos el idioma, que sería en este caso el español, y la plataforma traduce el artículo inmediatamente. Entonces, esta es otra forma también de, eh, poder acercar a aquellos estudiantes que no dominan el idioma, para que no sea una barrera, no sea una restricción para ellos utilizar este tipo de plataformas. Entonces, de una u otra forma, les da la, la idea de lo, de lo que trata el artículo, ¿no? Entonces, eso, eso puede ser útil para ellos. Si ven que definitivamente el artículo les puede ser útil, si van a tener que hacer un trabajo mucho más detallado, dentro del, dentro del artículo original en, en inglés, para poderlo analizar, ¿no? Pero esas son, digamos, profe, que las dos, eh, formas o alternativas de tener material en español. Listo, muchas gracias. Aunque importante recordarle que, eh, que la traducción que se hace ahí es traducción de máquina, más no traducción real de lo que dice el documento, ¿sí? Pero que le da, que le da una base de cómo, de qué es lo que está diciendo el artículo. Así es. Gracias, doctora Marta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que, pues, es muy sencillo. Son, son tres pasos básicos. Y como les decía, creo que en lo que tenemos que trabajar todos, desde la biblioteca, desde los profesores, desde nosotros, como proveedores que les apoyamos en este tipo de recursos, es poder, eh, desarrollar en todos nosotros y en los estudiantes, eh, la competencia informativa. Muchos de ellos ya son nativos digitales, entonces creo que la tecnología no es, no es una, una barrera. Sin embargo, eso no quiere decir que, que, si necesiten un poco de trabajo en toda la competencia informativa de cómo buscar, eh, información relevante para ellos y que sea rápido. Nosotros en Gale, nuestro lema principal es que inviertan, nuestros usuarios inviertan menos tiempo buscando información y tengan más tiempo analizando la información que, que pudieron encontrar. Muchas veces nos quedamos buscando y buscando y buscando y ya es cuando necesitamos escribir, ya nos hemos dado cuenta que se acabó el tiempo. Debemos hacer la entrega y demás. Entonces, pues, bueno, esa es la invitación en esta mañana de hoy. Con muchísimo gusto, a través de la doctora Marta, podemos, eh, eh, aclarar todas las dudas, si necesitan alguna otra cosa adicional, aquí estamos para, para servirles.